Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta. En esta ocasión vamos a Siria, a una ciudad que ha llegado a simbolizar el destino del país en los últimos 12 años. Tras la batalla, la ciudad está prácticamente abandonada. Raqqa fue una de las mayores ciudades del este de Siria, con más de 200.000 habitantes, pero ahora hay pocos civiles. La ciudad se encuentra a orillas del río Éufrates, en el norte del país. Desde el inicio de la revolución contra Bashar al-Assad en 2011, esta región ha sido uno de los principales objetivos de los grupos rebeldes. Raqqa cayó en sus manos en 2013, pero pronto la perdieron a manos del grupo Estado Islámico. Daesh convierte Raqqa en la capital de su autoproclamado califato y la ciudad pasaría cuatro años bajo el yugo de los terroristas islamistas, bombardeada regularmente por la coalición internacional. Además de estos bombardeos, todos los edificios religiosos de la ciudad, que no eran suníes, fueron sistemáticamente destruidos por las fuerzas de ocupación, los islamistas de Daesh. La ciudad quedó en ruinas y fue finalmente entregada en 2017 por las fuerzas democráticas sirias, compuestas en gran parte por combatientes kurdos. Desde entonces, las infraestructuras esenciales de Raqqa han sido reconstruidas y la vida ha vuelto a la normalidad. Pero persisten muchos problemas, como el miedo a los ataques de grupos islamistas y las tensiones entre la población kurda y árabe. En un contexto de subida de precio del petróleo, escasez de agua e inseguridad alimentaria, muchos han decidido abandonar la ciudad. Esta es la historia. Este hombre que nos muestra con orgullo la famosa Puerta de Bagdad y los esfuerzos de restauración de las antiguas murallas de la ciudad, se llama Sheikh Mohammed Nur al-Seif. Estas son antiguas restauraciones y mira, hay algunos errores en la obra original. Normalmente hay que tenerlo en cuenta. Échale un vistazo. El jeque copreside el consejo civil que administra Raqqa con la autoridad kurda. Desde hace cinco años trabaja en la reconstrucción de la ciudad. Esta mañana se preocupa por el avance de las obras en las murallas históricas. ¿Es aquí donde empieza la restauración? Sí, es el bloque principal antes de la restauración. Esa es la base del muro. Se ha deteriorado bastante con el tiempo y toda la estructura se ha derrumbado. ¿Data del año 727? Sí, desde el reinado de Abu Jafar al-Mansur. A pesar del apoyo y el compromiso de las autoridades, la restauración de este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se ha retrasado. El Comité Cultural del Consejo Civil de Raqqa ha iniciado las obras de restauración y ha suministrado los ladrillos. El retraso en la prestación de los servicios se debe a que el presupuesto es superior a los recursos asignados. Alrededor del 50% de la ciudad sigue en ruinas tras la guerra con el Grupo Estado Islámico. Se siguen lanzando nuevos proyectos de construcción, como el llamado Puente Nuevo sobre el Río, que permitirá restablecer el tráfico pesado de mercancías. Esencial para abastecer a esta ciudad comercial. Se trata de una nueva perforación. Es un método que se ha probado en varios otros países. Allí abajo, en cambio, estamos reconstruyendo con los métodos antiguos. Lo que nos queda por hacer es instalar un pilar en medio de la corriente aquí y reconstruir el pilar de allí que fue destruido. Pero las obras dirigidas por Eihab también van con retraso. La guerra tiene de nuevo la culpa. Tuvimos muchos problemas. En primer lugar, había muchas minas. En el agua, bajo el puente. Especialmente esas minas que se usan para destruir pilares. Tuvimos que llamar a las autoridades para que los desalojaran. Hubo que desactivar más de 100 minas. Algunas enterradas hasta 8 metros de profundidad. Ven aquí, mira esto. No tiene que separarlo, solo empujarlo 12 milímetros hacia este lado. Debido al embargo, no ha sido fácil importar la maquinaria que necesitamos para trabajar. Los mayores retrasos los están causando el embargo y la llamada Ley César. Esta ley, aprobada por Estados Unidos y la Unión Europea, impone sanciones a empresas y particulares que comercien con Siria. A pesar de sus limitados recursos y su anticuado equipamiento, los equipos de Eihab deben entregar el puente nuevo en la primavera de 2024. Con la reconstrucción de la ciudad y el aumento de las obras, Raqqa ha ido atrayendo a miles de desplazados, víctimas de la guerra y de los yihadistas. Aquí pueden encontrar trabajo y un mínimo de seguridad en una ciudad bajo fuerte vigilancia militar kurda. Estos trabajadores suelen ser muy jóvenes, como Yusef, de 16 años. Soy albañil. Corté las piedras para las fachadas. Estudié, pero tuve que dejarlo. Ahora es demasiado tarde, no puedo volver atrás. Así que encontré este trabajo. ¿Qué se le va a hacer? Hay que trabajar para vivir. Estoy aprendiendo este trabajo para poder convertirme en mi propio jefe, si Dios quiere. La vida es especialmente difícil para estas personas. Para sobrevivir, como ocurre a menudo, este padre ha llevado a sus hijos a trabajar. Mis hijos trabajan conmigo en la construcción desde hace un año. Antes tenía una panadería y mis hijos iban a la escuela. Pero debido a los problemas y las necesidades que tenemos, tuve que traerlos conmigo para que aprendieran el oficio y me ayudaran. La educación es cuestión de tiempo. Encontrar tiempo para dárselos a mis hijos es imposible. Es difícil, pero me gusta este trabajo. Es mejor que quedarse en casa. Y el trabajo es más importante que la escuela. Quiero aprender el oficio. Simplemente es mejor. Con solo 10 años, Rami trabaja 9 horas al día. Toda la semana. Y en condiciones de seguridad inexistentes. Según la organización Save the Children, hay unos 3.000 como él trabajando en las obras de Raka. En esta ciudad que carece de todo, el Consejo Civil aborda otro gran proyecto. Reconstrucción social. La asociación Oxygen Shabag ayuda a los expresos, es decir, a las esposas de los yihadistas, a reinsertarse en la sociedad. Mi exmarido estaba en el campo. Va a registrar a mi hija y a ponerle su nombre primero. Por su seguridad y la de ella, sería mejor que estuviera registrada su nombre. Entonces mi hija y mi marido no deberían seguir juntos. Desde 2018, casi 1.300 mujeres han sido liberadas de los campos de prisioneros. Mouna es una de ellas. Esta antigua profesora de inglés trabaja ahora para la asociación. Volví al mismo barrio donde estaba en 2012. Conocí a todo el mundo. Con un salario y un lugar donde vivir, Mouna se está convirtiendo poco a poco en una residente de Raqqa como los demás. Dice que siente que ha superado su pasada relación con el grupo Estado Islámico. He aprendido la lección. Nunca volveré a unirme a otro grupo. Todo por el sufrimiento que pasé y la fatiga. Aunque volviera al grupo Estado Islámico, ya tomé la decisión. El problema es que no fue decisión mía. Fue mi familia y mi marido quienes me obligaron a unirme al grupo Estado Islámico. Yo era una víctima. Todas las mujeres aquí son víctimas. Las mujeres no tenían ningún papel. El marido lo decide todo. Gracias a esta política de reinserción, Yasmín, de 32 años, decidió abrir una pequeña tienda de cosméticos. Pero dice que no le ha dado muchas satisfacciones. Estoy demasiado cansada psicológicamente y me cuesta mantenerme con este trabajo. O lo afronto o no lo afronto. Dos veces casada con yihadistas extranjeros durante el califato, su vuelta a la vida normal ha sido complicada. Me gustaría ir donde no conozca a nadie y nadie me conozca a mí. Será mejor que vivir aquí, donde se supone que estamos en casa, pero no somos bienvenidos. Y siempre estamos bajo sospecha. Al menos bajo el califato me sentía segura. Ahora hay problemas con las drogas, la delincuencia y los ladrones. Nada de eso existía bajo el grupo Estado Islámico. Nuestra única preocupación eran los bombardeos. Ahora solo vemos discriminación entre kurdos y árabes, desplazados y autóctonos. Todo lo que sentimos es tensión. Hoy, muchos habitantes de Raqqa culpan al gobierno actual de no hacer lo suficiente para mejorar sus condiciones de vida. Esto se hace aún más crítico por el hecho de que el número de personas que caen en la pobreza está creciendo, lo que hace que los esfuerzos de reconstrucción sean redundantes. Aquí, en Tzalat al-Banat, unas 1.800 familias viven hacinadas en condiciones paupérrimas. A diario llegan aquí camiones de basura para descargar residuos procedentes de Raqqa a pocos kilómetros de distancia. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué han hecho mal nuestros hijos? Ayer vinieron con un camión de la basura, mi hijo estaba allí jugando y el camión le dijo que se moviera. Intentan deliberadamente que nos vayamos. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Mira, aquí todo el mundo depende de las canecas de basura. Incluso el ganado. Todo el mundo vive de la basura. Hasta los niños viven de la basura. Buscamos ayuda, sobre todo para los niños. Pero no hay nada. Solo intentamos sobrevivir. Comemos moscas, cosas. Cualquier cosa que encontremos en el suelo. Y vivimos en unos toldos que hemos hecho con trozos de plástico que encontramos y atamos. Acabo de llegar. Recogemos nylon y plástico. Todo lo que podemos para seguir vivos, nuestros hijos y nosotros mismos. Algunas de estas familias llevan viviendo aquí más de tres años. Al no encontrar trabajo en Raqqa, solo les quedan sus hijos para sobrevivir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡No puede hablar conmigo que hacemos aquí! ¡Nuestra milla! ¡Nuestra milla! ¡Cuál es! ¡Vamos! De la noche a la mañana hurgan entre decenas de toneladas de basura en busca de comida y cualquier otra cosa que puedan vender en las calles de Raqqa. Debido a la inflación que afectó a toda la región el pasado mes de septiembre, estas personas nunca habían estado en una situación tan precaria. Mientras terminamos nuestro reportaje, otro peligro ha golpeado Rojava y amenaza Raqqa. Turquía acaba de lanzar un ataque contra varias ciudades y pueblos de las zonas controladas por los kurdos. Raqqa ha sido preservada, pero las autoridades kurdas han organizado una gran marcha de protesta. Hay una escalada militar turca dirigida contra civiles e infraestructuras centrales eléctricas y de agua con el objetivo de paralizar los servicios en el noreste de Siria. Tememos que los turcos nos ataquen y nos maten. Tenemos miedo. No quiero que eso ocurra. Un nuevo temor sumado a la pobreza y al aumento de las tensiones entre las distintas poblaciones de Raqqa. Una combinación que hace temer el regreso del Grupo Estado Islámico. Aquí hay gente que apoya al Grupo Estado Islámico, gente que se asegura de que vivamos con miedo. Seis años después de la caída del autoproclamado califato del Grupo Estado Islámico, el futuro del noreste de Siria parece seguir jugándose en las calles de Raqqa. Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta desde Siria. Visitamos Raqqa. Luego de la devastación, buscamos entender qué futuro le espera a esta antigua ciudad que ha sido estratégica para Siria, pero que lucha por recuperarse. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima. Raqqa.